Muy bien, me queda claro su mancha, licenciado. ¡Oh! 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 Ahí está Cibernético, ¿se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que el Cibernético no ha intervenido? Sí, ya lo habíamos notado. Muy bien, pues entonces el Hijo del Perro viene sobre el Cibernético y le dice, quédate ahí donde está. Le dijo, quédate sentado donde está. Hasta el final de la lucha. Como si nada. Ay, así lo está haciendo el Cibernético. Dice, a ver, venga, venga, Hijo del Perro. Hijo del Perro es el Hijo del Perro a quien retan ahora. ¿Y qué dicen estos? ¡Socio! ¡Socio! No, no le dicen así. No, bueno, yo creo que tiene negocios. Ah, negocios, negocios. Es el baile, el baile, el baile en el agua suda. Muy bien, muy bien, L. Park, que tiene tiempo. ¿Cómo es el baile? ¡Venga, Wagner! Wagner le responde a su peor enemigo ahora. Hoy por hoy, L. Park y también el Hijo del Perro se esquiva. Su imabanica vuelve a hacerlo. ¡Oh, qué choque! ¡Súper tope, tope, tope! Choque de dos mundos ahí en el centro, en el centro del cuadrilátero. Los dos, L. Park. Y mira que está bien, 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 bien. Camina como los caballos de Pepe. Parece que le apretó la tanga bajo el bañador. Es un paso así. ¿Cómo dirías tú? Muy chévere. Ah, bueno, pues castigan la espalda. Espalda baja de Wagner. Se va encima a Cibernético sobre la park. No tapa, pero en la park es muy rápido, muy veloz y muy fuerte. Y alcanza todos los embates en su... Castigan a Cibernético, la nueva ave de las tempestades. Y hasta Piero. Perfectamente, mira nada más, cómo utiliza la park. Ah, Piero, oh, Piero, Piero, el seductor. Piero, 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 mira nada más, mira nada más. Parecía la calabaza. Por un momento parecía que veía a mi suegra en el cuadrilátero. Mira, Piero, bien, Piero, Piero demostró que tiene clase este Piero. Patada que le da. ¡Faul, faul del hijo del perro sobre la park! ¡Aprovechenlo! ¡Tapa Cibernético! ¡Uno, dos, tres! Señoras y señores, nadie sabe para quién trabaja. ¡El ganador es Cibernético! Claro, decíamos, él estaba cazando al rival, estaba ahí. Sobre, 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 estaba más descansado que cualquiera. Así es que lo tapa, como dice Jesús. Y eso se acaba. ¡Ahí viene! Héctor Garza, viene psicosis y viene la calabaza. ¿Qué quedrán? ¿Qué quedrán? Díceselo tú. Bueno, no lo sabemos, pero de que vienen a armar la grande. Ya llegaron los perros. Vienen a ayudar a Pedrito, el perro guay. Entonces se arma, se arma la locura aquí en el Coliforum. ¡Llegaron los perros! Porque la locura, la locura no tiene que ver. Efectivamente. Entonces, Wagner sigue sufriendo el ataque claro, franco, que le ha hecho ahora el hijo del perro. Adicionalmente, Héctor Garza sobre Cibernético. Psicosis y Halloween. Pero también, aquí vienen los revoltosos tarjetos de Cuervo y Joe. No, vosotros. Ah, bueno, bueno. Y aquí está este momento, este momento que lo van a recordar por mucho tiempo, el Dr. Wagner. Porque se está llevando una zapatería, pero del tamaño del Dr. Wagner. Vaya por... Con todo el rostro cortado, regresa para contactar, golpear a Psicosis. ¡Ya le dio tres sillazos, tres sillazos aquí en Mérida! Para que no se le olvide quién es el que manda. El que manda, el que manda es el público. Pero vaya rivalidades que se han despertado en Mérida. Cibernético contra Garza sería una gran rivalidad. No me digas que no, baronero. No me digas, Nicolás. Dime, Nico, nada más. Efectivamente. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, líder! Le sigue dando su merecido a Psicosis. Hay que recordar cómo, cómo lo cortó. ¡Quítenle la cámara, sí, quítenle la cámara! ¡Ven, se cuenta el talento y capacidad que tienen los perros de Mérida! ¡Ya le quitó la cámara! ¡Ah! Y lo está golpeando a Chano, ve, pobre Chano. Lleva 17 golpizas continuos. ¿17? Yo creo que le falta como 42. ¡Ah, enojado, enojado! El perrito Aguayo. Y hasta Chava. Mira, ahí está nuestro fotógrafo, Eric. Tú puedes checar en internet, en Facebook. Tú, comercial, A, A, A. Y todas las fotos que él toma a lo largo de la función al público aparecen en la dirección de Facebook. Inmediatamente. 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 A, 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 en Facebook. ¡Dale la mano, Leopard! ¡Dale la mano! ¿Por qué se la va a dar? Son rivales, hombre, por favor. Pero que esa reportera gráfica... Lo cortés no quita lo valiente. Esa reportera gráfica que se quiste, ella toma todas las fotos del Twitter. Mírala. Ella, ella, todas las del Twitter... Todas las fotos de la máquina son gracias a ella. Exactamente. Lástima que nunca lleva su rollo como... No, es que ya no usan rollo. Ahora usan rollo. Se le acaba la memoria a la minitri. Esta es la tercia de la obscuridad total. Y ahí está ahora Wagner diciendo que está muy acalorado. Que aquí, con este calor, y una cerveza, hago la... ¡Ah, muy bien! Joe sigue retando a quien sea. Al hijo del perro. A Nicho el Millonario. A Cicosis. A cualquiera que se le ponga frente. Joe trae la sangre caliente. La verdad de las cosas. Miren nada más cómo termina esto. Y el público, el público, con calificación de 10, la Rebel. Un saludo a todo este bello, a bello público. Los mandamos. Este es el FAO que le hace el pequeño canito y tapa cibernético para la victoria. Señoras y señores, a nombre de toda la postproducción, de la producción y la preproducción, la superproducción. Les enviamos un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima AAA Sin Límite. AAA Sin Límite. ¡Gracias!